Te muestro, en la tapa de este libro están el presidente Evo Morales, el actual presidente, el expresidente Lula da Silva, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, está ahí del reflejo, Correa y Chávez, los telepresidentes política pop. Entonces Adriana Amado, la doctora Adriana Amado, mi amiga, escribió, dio una vuelta de tuerca a la mirada del populismo y habló en realidad de telepresidentes y la política pop, no populista, ¿o sí? Bueno, era una forma de ver que nos habíamos tomado demasiado en serio lo del populismo y tratábamos de forzar esa idea con estos líderes que en realidad muchos de ellos ya están mostrando que eran casi una parodia de sí mismos. ¿Cómo es una parodia Trump como líder populista? Sí, claro. ¿Se entiende? Pero, ¿en qué se basan? Bueno, también tenés que entender en el momento que aparece. Entonces, a veces nosotros tendemos a analizar la Argentina como si fuéramos la excepción, como si todo nos pasara a nosotros, como si esto... Y hay que verlo en el contexto mundial y en el contexto particular de Latinoamérica. Nosotros estábamos saliendo de una crisis, estamos viviendo momentos de incertidumbre. Entonces, cuando viene alguien y te dice, la vas a pasar bien, vení, confía en mí, confías. El problema es que cuando esa promesa te viene desde la televisión, confías lo mismo que confías en la promesa del shampoo, lo que te dura el envase. Y después vas y compras otro porque eso no te hizo crecer el pelo como prometía. Bueno, eso se conecta un poco con la idea, la metáfora del enfermo populista. El que acepta finalmente que tiene una dolencia, una enfermedad, va al médico, el médico le dice, mirá, restricción acá, restricción allá, carencia. Ah, no, 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 solucioname el tema, pero no me hagas sufrir. No soporta la enfermedad, tampoco soporta el remedio. Bueno, a ver, los medios han cumplido un poco esa lógica del remedio, si querés, el placebo. En la medida que te dice, sí, bueno, vamos a estar todo bien, no estamos mal, pero estamos todos juntos en esta, también te genera una sensación de pertenencia. Ahí está. Nosotros los medios, yo lo veo mucho, mirá, quisiera ser muy autocrítico de nosotros, porque nosotros en esta etapa no queremos perder la clientela del tipo que nos ve. Por eso tenemos que ser siempre opositores, críticos, porque erigirnos en defensores de la pobre gente, que en este caso la pobre gente es víctima de este ajuste feroz. Eso no se llama demagogia. Por supuesto, claro, claro. Pero entonces le decimos a Macri, oiga, sí, todo muy bien, pero no puede haber tantos pobres. No pueden solucionar el tema sincerando las tarifas. Palos porque bogas, palos porque no bogas, y una especie de discurso gatopardista. Bueno, también tenemos que pensar que nuestras sociedades, más allá de lo que le pasa a la copolítica, a la comunicación o a los medios, carece de institucionalidad. Yo escuchaba la charla que tenían antes y cada vez que nombraban Estado, no sé a qué se referían. Digo, cuando aparece Trump en Estados Unidos, hay una institucionalidad que tiene que ver con un sistema judicial independiente, con un sistema parlamentario que le ha doblegado el brazo a Obama y le ha puesto unas condiciones que nuestro sistema parlamentario no le podría poner a nadie. El problema es cuando te agarra un líder demagogo y populista y no tenés infraestructura, no tenés contención, no tenés eso que debería llamarse Estado. Entonces, quedas a la merced. Adriana, supuestamente Macri es un líder no populista. ¿Es no populista? Perdón, ¿para quién? No, digo, supuestamente, cualquiera que vea la tapa de tu libro, claro, cualquiera que vea la tapa de tu libro, dice, no, Macri no entra acá. No, lo terminé el año pasado, dame tiempo, dame tiempo. Digo, en este club Macri no entra. No, y esto también, porque yo también lo planteé en Populismo Nunca Más, digo, y decía, aunque ganara las elecciones, estuvo escrito en abril, aunque ganara las elecciones, aquel que representara la idea menos populista, dar por acabado el populismo sería un acto de ingenuidad o de infantilismo. A ver, yo no hablo de populismo en ese sentido político, yo no estoy hablando de ideología, por eso también está en el libro Uribe, Peña Nieto, Ortega de Nicaragua, es decir, un montón de otras ideas. Derecha, izquierda, centro, arriba y abajo. A ver, el origen de esta idea del populismo, de la política pop, la inició Berlusconi, que nadie categorizaría de izquierda. Pero, ¿por qué? ¿Qué tienen en común? Tienen una forma de comunicar el gobierno, basada en los medios, basada en esta demagogia de las audiencias o del pueblo, como les gusta llamar, en eso que te hace ver las cosas de una manera, aunque en realidad son de las otras, y la gente se desespera por decir, no, pero son de las otras. No, es de la manera que se cuenta, es lo que llamamos el relato. Bueno, ahí está. Eso es común a un montón de gente. Ahora, vos fíjate, que más allá de la inclinación que tenga Macri en estos próximos meses, el propio sistema de comunicación le demandaba, no están comunicando, no están haciendo publicidad oficial. ¿Y qué resolvieron? Había una abstinencia de la omnipresencia de Cristina. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque también durante todos estos años hemos convertido al periodista en un comentarista de la realidad, en donde vos le ponías a una persona hablando en la pantalla y el periodista se sentaba, analizaba. Fíjate que la mayor parte de los medios trabajan con archivo, no con producción de noticias novedosas. Analizan el archivo, analizan lo que dicen los otros medios, entonces es un sistema que se muerde a sí mismo. ¿Qué pasa cuando vos no estás alimentando ese sistema? Entraron en el síndrome de abstinencia. ¿De qué hablamos si no está hablando? Ahora bien, Macri prescindió de las cadenas nacionales. Prescindió de las... Te estoy hablando de la formalidad. No más cadenas nacionales. Eso se vendió como somos diferentes. No más las cadenas nacionales. No más, digamos, apropiarse de los medios. No más una televisión pública del gobierno, sino del Estado. ¿Eso es real? ¿Eso no es real? ¿A dónde está el cambio? ¿A dónde la continuidad? ¿O es tele, digamos, o es política pop por otra vía? También tenés que pensar que cualquier decisión cae en este sistema. Nosotros, como te decía, organizan conferencias de prensa, pero lo que te da es falta de preguntas. Están a veces los funcionarios, pero le preguntan, ¿cómo se siente, ministro? ¿Qué le parece la... Es una carencia nuestra. Exactamente. Entonces, cuando vos también tenés un sistema muy debilitado, y también hay que decir, el periodismo hoy tiene menos recursos, muchos de los medios han desaparecido, muchos están haciendo tres trabajos por lo mismo que hacía antes. Nosotros hicimos una investigación. ¿Sabés cuántas noticias, cuál es la media de noticias que produce un periodista en la Argentina? 20 por semana. ¿Qué calidad pueden tener 20 noticias por semana? Solo un 3% de los periodistas argentinos produce una nota por semana, que es la que se supone que se podría publicar como un reportaje de fondo. Entonces, lo cierto es que vos no tampoco tenés un sistema que le puede exigir una comunicación de calidad. Y por otro lado tenés 5 o 6 señales de noticias transmitiendo simultáneamente. Entonces, ¿para qué vas a necesitar vos cortar la transmisión si habla una... Va Macri a saludar a los jubilados y todos lo ponen en cadena fáctica. Bueno, pero eso ya existía con Cristina. Y sin embargo, había una pulsión absoluta a el reality, a la construcción del reality, que lo abordás excelentemente. Quiero decir que el libro es, se lo dije a Adriana, es no solamente entretenido, sino además riguroso, como es la doctora Adriana Amado. Gracias. Es recomendable para todo estudiante de ciencia de la comunicación, para todo estudiante de ciencia política y para todo periodista. Y te trató político, sobre todo. ¿Sabés por qué no los enumeré? Porque generalmente no leen. Eso es cierto. Pero el problema es que están gastando mucha plata en también ellos comprar esas promesas de la comunicación. Ellos suponen que porque hacen un comercial, ya está resuelto y ya la gente está contenta. El jefe de gabinete cree mucho más en la comunicación en las redes sociales. Por eso el sistema de medios está en alerta, porque dice, ¿cómo? En los medios tradicionales, ¿no? Hay toda una idea allí, Durán Barba mediante, que ahora la comunicación está atomizada y por lo tanto se llega mucho mejor al estilo de la campaña de Obama a través de medios no convencionales. Pero eso ya también es un poquito viejo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos sistemas de comunicación? Se van agotando. Es decir, como te decía el frasco de shampoo, vos vas, probas el shampoo, no es lo mismo, dejas de confiar en la publicidad y vas y te cambias de marca. Cuando vos trabajás con la comunicación política solo en lo mediático, entras en la regla de los medios, que son efímeros, son promesas que pasan como los eslóganes. ¿Qué pasaría si vos trabajaras en los hechos? ¿Cuánto del triunfo de Macri tuvo que ver con cosas concretas como el Metrobús, por el que venían y visitaba el 25% de los votantes de la Argentina? ¿Cuántos de los candidatos vienen de los ámbitos municipales? Es decir, que son candidatos que han sido testeados por la gente y que los conocen, que tienen que ver con los hechos concretos. Vecinos con cierta meritocracia para llegar al lugar de alcaldes. Entonces estamos subestimando el valor de la gestión de los hechos, del beneficio que se le da al ciudadano concreto y sobreestimando el valor de la comunicación. Entonces, me parece que ahí, o sea, no son las redes sociales, no es la televisión, no es la radio, no es los diarios. No significa que eso no sirva. Lo que no sirve es poner todas las expectativas ahí y lo que no sirve es poner un millón de dólares diarios, como terminó gastando el gobierno saliente, en comunicación que estamos viendo que tampoco le sirvió. Porque uno de los procesos, digamos, que estamos viendo... Perdóname, se me ocurre algo. No le sirvió para perpetuarse en el poder, pero hoy le sirve como escondite político, digamos, o como cobertura judicial. Hay claramente uno de los canales de noticia que se ha convertido prácticamente en un aguantadero, cuyo empresario le debe 7 mil millones a la AFIP y ha mandado a todos sus soldados, todas las huestes, a equiparemos a Macri como un ladrón, el verdadero socio de Lázaro Báez es Macri y no es Cristina. Ah, pero ¿en quién genera ese efecto? Porque una de las cosas que yo planteo es... ¿Vos crees que solo en el fanatismo del grupo? En el grupo que está mirando los medios. Es decir, nosotros también... En el círculo rojo, diría Macri. Yo te diría que es un círculo rosadito, porque el círculo rojo se suponía que también tenía que ver con los decisores y con la gente de influencia. Hay un grupo de los que estamos informados, en los que me incluyo, que estamos pendientes del Twitter, viendo las noticias, viendo las tapas del diario, pero en Latinoamérica el 50% de los latinoamericanos jamás lee un diario y solamente el 3%, más de la mitad de los latinoamericanos... No lee nunca un diario. Nunca un diario, nunca. Solo el 3% lo lee todos los días. Lo que pasa es que ese 3% es la caja de resonancia y es donde se consiguen las coartadas. Entonces, muchas veces vos haces la publicidad, haces la tapa, vas a un programa de televisión para que te vea ese círculo, porque es el que va a tomar las decisiones, el que va a aceptar el amparo o no va a aceptar el amparo. ¿Vos en tu tesis pusiste, de alguna manera, una de tus tantas tesis es que los telepresidentes cambiaron la gestión por la comunicación? Sí. De hecho, si te pones a ver, no sé en qué momento gestionan, porque los ves a la mañana preparando, leyendo la cobertura de las noticias. Después salen a hablar con las radios. Macri vende el otro paradigma. Dice, no, no, yo soy el ingeniero, el gestor, y me preocupo menos por la comunicación. Bueno, la pregunta es, y que te la podés hacer también con el Papa Francisco, ellos parece que no comunican, pero siempre hay una cámara captando el gesto que después se viraliza así como espontáneamente. Por eso. Es una forma menos explícita, quizás. Es mucho más elegante, si querés. No es tan obvia, porque también esa comunicación tan obvia, tan omnipresente, también satura. Pero eso no significa que no están sacándose fotos, digo, solamente hay que ver el tuit de la Casa Rosada, o hay que ver, digo, y esto no solamente a nivel presidencial, lo ves en los municipios, lo ves en todos, que el presidente, el intendente, a falta una cuadra, pone 50 carteles, 80 tweets, y trata de sacar 20 notas en el diario. Es una cuadra. Querida Adriana, mi admiración de siempre. Gracias. Este es el libro, vale la pena, se lo puedo asegurar. Es mi amiga, me comprende las generales de la ley, pero en esto créame que soy, trato no de ser objetivo, ninguno de los dos cree en la objetividad, pero sí en la honestidad intelectual. Este es un gran libro. Gracias, amiga. Gracias, muy generosa. Pause y estamos en el final. Gracias. Gracias. Gracias.